Hola amigos de reality chismes y más amigos, amigos, hablemos de Leslie, sí, claramente ya no está en la casa de los famosos y no es tema, realmente es alrededor de este programa, pero pues llama la atención que hizo un video en colaboración con Emilio Osorio y en plan, este, a ver, halconitas y duraznitos tenemos que hablar, pues cuenta que ella ya no quiere saber nada de los reality shows, dice que su vida ha cambiado, que anteriormente no le importaba desaparecerse uno o dos meses, pero que ahora pues ha encontrado la felicidad, y también como que quiere dar a entender que esta decisión no la ha tomado simplemente por el hecho de que se encuentra ahora en una relación con Emilio, pero pues si vimos que se salió de la casa de los famosos por querer ver a su novio, no dudamos que ahora pues no se quiera separar de él y tenga en mente pues esto de ya no trabajar en televisión y dedicarse completamente a su relación, pues hay comentarios encontrados y quien dice que no debería de aventarse a tanto, porque recordemos que esa relación va para dos meses, empezó la semana, bueno, todo puede pasar, pero realmente pues está dejando muchas oportunidades al aire, ¿no? La casa de los famosos ha sido el reality show más importante que ha tenido recientemente, ella viene de Acapulco Short, viene de La Venganza de los Ex, de La Ley de la Selva, un reality show de Netflix, pero no ha sido muy consistente con el tema de Chica Reality, y ahora que tiene la oportunidad de sobresalir, pues ha dejado todo por Emilio Osorio, recordemos también que su suegra pues tiene comentarios respecto a la gente que viene de Acapulco Short, la ocasión pasada que se peleó con Mane, pues dijo, ¿qué se puede esperar de alguien que viene de un programa donde se la pasan cochando? Y oh, sorpresa, se le olvidó a Nurka, que Leslie, su nuera, también viene de este programa, entonces la verdad fue una sorpresa escuchar eso de parte de Nurka Marcos, sabiendo que tiene a su hijo enamorado de alguien que viene de Acapulco Short. Bueno, escuchamos qué dijo Leslie, vamos comentando. Yo entraba a trabajar en realities, porque yo sabía que podía desaparecerme dos meses o un mes, y mi vida iba a seguir igual, ¿saben? No engancharme. O sea, ¿con qué te quedas en la casa, de lo que viste? ¿Con todo el amor? Con tres cosas, la primera, que en definitiva, I'm done con los realities, y lo digo de todo corazón y muy feliz. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita, hasta el momento, hasta el día de hoy, en este año, quiero estar tranquila con los realities, y no porque solamente esté enamorada, sino porque, chicos, también hay que aprender a volar. Sería más honesto que dijera que es porque está muy enamorada de Emilio Osorio, más que justificarlo diciendo que va a buscar otras oportunidades. Se supone que su sueño era esto, la televisión, y pues lo está dejando simplemente por una relación de dos meses. Quiero yo utilizar esto como una plataforma tanto emocional como laboral, para decir, bueno, crezco y lo aprovecho. En definitiva, fue un quiebre emocional también bastante fuerte, y el hecho de yo darnos cuenta que estaba en un lugar en el que no quería estar, que toda mi felicidad estaba, literalmente, justo donde yo no estaba. Nada, desearle mucha suerte a mi Team Fuego, las amo con todo mi corazón, niñas. Y espero que lleguen a donde lleguen, lleguen con la cara en alto, porque son muy buenas niñas. Se acaba este tema. Pues ya quedó, amigos, ya ella tiene solucionado todo lo que va a pasar con el resto de su año. No va a estar en reality shows y se va a dedicar completamente a Emilio Osorio. Pues ella quiere hacer lo que en su momento no hizo Carol Sevilla. Ella decía es que Carol no apoyaba a Emilio, no iba con él a sus proyectos. Y yo sí, me pongo a jalar cables y estar detrás de cámaras para apoyarlo. Es lo que se viene más adelante, que ella esté detrás de cámaras apoyando a Emilio Osorio. Y bueno, amigos, suscríbanse para más noticias. Gracias.